Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre este vídeo lo quiero poner porque últimamente está hablando mucho de mi tienda de mí de cómo vamos viendo los pedidos y mira el equipo que tenemos que ir que vamos sacando aquí y nosotros prácticamente los voy a poner un reto a los haters vamos esto nosotros es diario estamos a martes un día de 9 que vamos tirando un día normalito para nosotros porque no tampoco es de hecho mira nosotros como llevamos la furgona de este hombre de las furgonas los grandes estáis cargando nuestra mercancía más todo esto que ha salido de aquí estamos aquí siete personas con su nombre de consultores con todo en que aquí vamos a tope lo que voy a proponer una cosa este quita la mascarilla este viernes sábado y domingo después de navidad hacemos la free day es decir regalamos un 10% de lo que te vaya a gastar aquí un 10% de regalos hacer la prueba y grabarlo en el youtube y ponerlo ver cómo llegan los pedidos a ver cómo llegan ahora que digo que lo pongo como pruebas sobre todo tenemos que alzar reales bueno este hombre de m rv a juan francisco y guadizú aquí trabajando más más clientes que tenemos por aquí que nos compra que muchísimos clientes y sacando los pedidos lo más rápido que podemos que siempre incidencia hasta ahí llegamos pero darnos la oportunidad por si tú te crees que nosotros es este viernes sábado y domingo hacemos la free day a los veinte aquí estamos lo veis repasando todos los pedidos todos los pedidos con su casa bien embalado que todo que aquí pasa como todo pero que vamos nosotros cargando sabes lo que os digo que voy a cambiar el enfoque del cannabis de vídeo llamar artesanal ella muy centrado en el paro la preparación en la enfermedad de queso seco gusta mucho y no estas tonterías porque estoy harto de escucha tonterías de todo el mundo sabéis lo que os digo harto harto la gente que habla que hable con razón que damos más servicio no tenemos dos dependientes tenemos una aquí y otra arriba que los de país también que está y la gente que está aquí muy malamente pues ya está este hombre que vamos creciendo dando que empleo mucha gente pagando nóminas pagando impuestos y pagando de todo y podéis comprar lo que queráis hoy por ejemplo por poner un ejemplo carlos carlos aguilera zorrilla creo que era el nombre carlos aguilera zorrilla habla con él y voy a dar nombre de lo que me habla más putea o más lo voy a poner lo que ha hablado de mí hoy ha hablado junto el problema que tenía está resuelto y el contento y yo también y ya está que habla mucho grupo señores la ambición muy mala y no se habla nada más que va a vida pobre si me iría tan más porque la cara todo esto lo que pasa que quieren dar la impresión de que aquí ni se vende y damos una porquería lo que tú quieras nuestras propias cajas mira cómo van las aulas embaladas mira las aulas lo ve especial todo con nuestro logotipo de nuestra pájaro doble núcleo en todas las cajas aquí está la caja lo ve mira doble núcleo con detallito con todo libro de cría voy a regalar los libros de cría la semana que viene último de la semana que viene tengo los libros de cría que a lo menos lo recojo la semana que viene o ésta que entra dentro de la frida y para regalar vuestro libro de cría gratis gratis y ahí vamos así que habla con criterio habla con criterio que hay muchos haters que van a hacer puñetero daño daño lo que es daño y aquí viene casi todo a comprar que todo el que muchísima gente más de lo que creéis más de lo que creéis y gente que habla mucho que de que habla mucho y después encima me compren por aquí y es lo que es la ironía y la hipocresía yo de aquí adelante este es el último vídeo yo voy a sentar los padres que es lo que me gusta a mí en el aviario que voy a empezar mañana 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 subo un vídeo del aviario voy a empezar con el aviario y adiós polémica el que quiera polémica ya sabe que el que voy a hacer un 10% de descuento viernes dábado y domingo que prueba aquí que lo pruebe en nuestra tienda y hable con criterio y que abra y que abra su caja a ver lo malamente que llegó y que va las cosas caducar y que va todo estoy ya harto y yo cree que esto es por montar lo que sea preguntar a los de hombres que lleva el camión con fin y señores lo veo o veo por ahí yo por aquí voy a dejarla mira lo que le queda mira lo ve la entrada de la furgo mira hasta donde llega o voy a dejar por aquí y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo de este próximo vídeo gracias por estar ahí y los haters los haters que coge que compre y que me lo diga y cuánto tarda nosotros pide hoy y mañana lo tiene allí y si no lo voy a poner por aquí lo que pasa que no voy a poner aunque me da mucho coraje �llado está aquí